Baby, ¿qué más? Hace tiempo tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para vivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Palas de caldo bebemos Y cuando nos emborrachamos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Palas de caldo bebemos Y cuando nos emborrachamos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para vivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puerta para vivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Caminando Chalice 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 Dímelo nada Rantín, sí Que de malo puede pasar Que nos vaya mal Estoy a fuerzar Tenemos cosas pendientes Por repasar Con un polvito difícil De reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito Por Provencia Y si la cosa Se pone tensa En mi cama La recompensa Hoy se besa ¿Por qué lo piensas? Estamos por el barrio Por hierba Con la hoja Pa' que se disuelva La química Todavía se conserva Te lo hago rico Para que vuelvas Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te estoy Viviendo y viviendo más Hace rato Que no sé nada de ti Trabajo con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo Un salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato Que no sé nada de ti Trabajo con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo Un salgo hace tiempo Trabajo con alguien Trabajo con alguien voit Vamos a grabar ¡Ahí, ahí! ¡Pamá! ¡Ahí, ahí!